Gracias por estar con nosotros. Hoy en la reflexión del Salmo número 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Fíjense que esto va de la mano con quien hoy celebramos en la iglesia. En este día, San Simón y San Judas, que son dos de los doce apóstoles. Se les recuerda el mismo día. Y el Salmo nos habla de una de las características del apóstol y de toda labor apostólica que nosotros debemos de llevar. Es proclamar la buena noticia, proclamar el mensaje. A eso estamos llamados, a eso estamos invitados. Y fue lo que hicieron los apóstoles. Proclamar el mensaje, sobre todo con la vida. ¿Por qué? Porque la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Nuestra vida debe de ser misionera, sobre todo por nuestro ejemplo, por nuestro buen testimonio. Entonces, realmente lograremos que el mensaje del Señor resuene en toda la tierra. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.